bienvenidos a mi canal de youtube rocío flores se lleva varios días desaparecida de hecho no acude ni siquiera a su programa de cabecera de gana rosa quintana a consecuencia de que ha estado de viaje con olga moreno para dejar la casa sola y así atención antonio de flores a abandonar la casa familiar que compartía con rocío flores su hija con david junior su hijo y con lola la hija menor que tienen común con olga moreno además de esta última pues resulta que este viaje de rocío y de olga ha sido para que antonio david de forma relajante tranquila pudiera sacar su vestuario sus enseres y objetos personales y acaba de abandonar la atención la casa familiar después de llevar casi dos años conviviendo con algo con olga y en la que no mantenían entre ambos ningún vínculo sentimental porque ya hemos sabido que durante el transcurso de la participación de olga en superviviente ya no se encontraba antonio david manteniendo pues una relación cercana con olga ya que éste estaba con la reportera de tele 5 del programa de anna rosa quintana hemos sabido también que antonio david está viviendo en málaga se ha alclado una casa pero porque abandona la casa familiar cuando lo que intentaban era el vendernos que todo iba bien entre ellos y aunque hubiera esas diferencias en el ámbito sentimental había muchísimo respeto por lo menos lo que nos cuenta su hija rocío flores cada día en el programa de cabecera de anna rosa quintana en el cual participa de dos a tres veces semanalmente y definitivamente ha abandonado el usuario civil la casa familiar ha habido algún problema interno en la familia por este motivo rocío flores ha manifestado que ya no se encuentra con su novio manuel betmar esto ha sido un despiste para que no sepamos lo que que hay entre las paredes de la vivienda de olga moreno ha habido una nueva crisis en esta familia tan unida y recalco lo de unida porque rocío flores y olga moreno nos lo han manifestado reiteradamente continuadamente insistentemente cuando era todo lo contrario ni existía familia ni olga estaba con antonio david y todo estaba roto porque antonio david ha abandonado la casa familiar vamos a ver el siguiente vídeo desde el pasado jueves no se ve ni a rocío ni a olga en málaga la hija pequeña de antonio cuando de david y de olga lo tiene una amiga de olga y coincidiendo con la ausencia de olga antonio david habría aprovechado para sacar sus pertenencias del que había sido domicilio conyugal este fin de semana antonio david flores ha estado ya trasladando sus pertenencias a otra vivienda de málaga a donde a málaga a málaga a málaga algo que ya se esperaba desde hace tiempo y que ya adelantábamos se va a buscar una casa aunque está en casa de la de la hija se va a usar una casa por lo que yo sé puesto que lo que cuenta el entorno de olga según olga trasladado es que en algún momento va a empezar una mudanza y un movimiento todo apunta que antonio david seguirá a caballo entre málaga y madrid es este el paso definitivo para su nueva vida bueno sería una información muy relevante la que daba diego arrabal una información que vendría a culminar lo que ya se estaba especulando a lo largo de la semana pasada respecto a al momento en el que antonio david iba a dar el paso de abandonar el que era la casa familiar o domicilio conyugal hombre podría para iniciar una nueva vida claro además coincidiría con esa esa viaje que han hecho olga y rocío espérate que me marcho de viaje y así tienes tu tiempo claro para tal con toda la tranquilidad sacarlo tranquilamente y no bueno bueno presenciar ese momento que también suele ser un poquito a veces desagradable dicen que efectivamente ha buscado una casa cerca de de todo porque al final él daos cuenta que tiene allí a su madre que es una persona ya mayor sus hermanos están sus hijos al final está toda su familia y su vida que tendrá que tendrá que a lo mejor el miércoles no me llama la atención y lo veo publicado que me extraña que teniendo como tienen a ver siempre tienen cierto seguimiento mediático no haya ni una imagen de antonio sacando de antonio davis a hombre por eso yo me dio a ver si lo saca por el garaje te vas al garaje lo subes en el coche lo que tengo la respuesta a esto y es porque es un reportaje que se haya vendido una revista aunque él esté haciendo antonio david la la mudanza supongo que se habrá quedado con su hijo y ya puestos también con la hija o como es eso me imagino que tendrá que compartir la custodia de sus y de su hija no porque la niña la habían dejado en casa de una amiga de hola y el hijo por ciento con quién se ha quedado el hijo entiendo con su padre digo yo su padre que tiene una abuela tiene tíos ya sé que por cierto nuestra compañera ro flores acaba de llegar de acaba de colgar en instagram ahora mismo una fotografía desayunando ya en su casa entiendo que como hoy es día festivo en andalucía felicidades a todos los andaluces ha regresado y ha colgado ella se fue ella se fue el miércoles por la noche y lo que quería era estar unos días un poco tranquila apartarse de todo el ruido no sabemos si es verdad finalmente si hay una interrupción en ese noviazgo con 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 su con con lo sabremos no es que no se sabe parece que podría haber roto con lo que se sabe es que llevaba seis años pero moreno está siendo una vez más fundamental su apoyo de rocío flores en un momento dedicado por muchos frentes abiertos que tiene rocío flores en este momento al que se suma una crisis con su pareja pero por todo lo que viene pasando desde todo lo que hemos vivido en los últimos meses olga moreno siempre una vez más después de casi 20 años al lado de si antonio avisa le del domicilio conyugal y según a una casa nueva un piso cuando viene el divorcio pues hasta donde yo sé y lo que me sigue diciendo el entorno más próximo de la familia de la que es una familia de momento no hay divorcio no tienen intención de firmar de momento papeles no sé si más adelante lo harán o no están pensando solamente en el bienestar de los hijos sobre todo de david porque rocío es independiente aunque está muy 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 pendiente de ella en este momento y de la niña que es menor en eso están y de momento papeles para firmar pero no están en la misma tiene la familia flores moreno sus días contados en la televisión se les ha desmantelado el chiringuito con la aparición fuerte de rocío carrasco en la que ya no se piensa callar nada y están temiendo de lo que pudiera contar rocío carrasco en el próximo estreno del docu serie o la docu serie llamada en el nombre de rocío seguramente durante el transcurso de estos días y semanas iremos son descubriendo todo este acontecimiento sobre todo inesperado el que antonio david abandone la casa familiar y además de una forma no muy sana por decirlo de alguna manera decente porque podría haber abandonado la casa familiar sin tener que irse rocío ni olga de viaje con lo cual eso significa que el abandono de antonio david se hace de forma forzada y con una situación de distanciamiento bastante elevada entre olga su hija y antonio david en fin dejad los comentarios debajo del vídeo recuerda de un buen like suscribirte si acabas de descubrir mi canal y activar el icono de la campanita seguimos informando de estas y de otras cuestiones del mundo tele 5 ciudadanos amigos del mundo que seáis tremendamente felices y